Aquí haciendo una calabacita, una carne de porco con calabacita y elote, mmm que rico y siempre lo acompaño con arroz pero hoy se nos antojó esta sopita, ay que rico y ahorita pues, ahorita voy a echarle tomate, miren que rico Hola, que onda, como esta mi gente hermosa, hoy es martes, ya, ya que falta otra vez para el fin de semana hoy es martes y apenas acabo de agarrar la cámara, bueno estaba haciendo de comer ya son las, como las 4 más o menos y pues nos vamos a ir a la calle mi hija me invitó, dijo, vámonos mamá, le dije vámonos y ahí se miren que bonitas mis rosas, se están abriendo hermosas, miren miren como se están abriendo, miren que bonita me encanta así cuando ya se empiezan a abrir ah, les digo hermosas que vamos a ir a la calle, vamos a ir a dar una vuelta por ahí a ver si encontramos algo, algo que nos guste y pues sí, ya limpié mi casa todo bien limpio hice de comer hice de comer carne de puerco con calabacita y elote ¿a quién le gusta la carne de puerco con calabacita y elote? siempre lo hago con arroz pero ahora no lo hice con arroz lo hice con una sopita así, este sopita aguada, sopita calduda y pues sí hermosas fue lo que cociné así que tengan un bonito martes en compañía de toda su familia aquí como que quiere llover si va a llover, ¿verdad? se me hace que si va a llover, le digo mañana va a llover, dice mi hija entonces pues hay que aprovechar ahorita la tardecita y pues como les digo ya me voy bien a gusto con la casita limpia la cena, la cena ya lista, la comida para el ratito que venga mi chaparro lo que nosotros vamos y venimos ya para esa hora viene mi chaparro y pues a descansar así que bendecido martes, pásensela súper bien y aquí andamos, vámonos, vámonos ustedes van con nosotros, vénganse vámonos, vámonos hermosas, miren este era el color que andaba buscando las toallas qué bonitas están se me hace que sí me voy a llevar esas son tres, me las voy a llevar son las únicas que hay están bonitas y aquí andamos, las blancas también me gustan mucho blancas y ese color está bonito está todo lo del baño miren qué bonitas las cortinas, mira también hay de este color qué bonito color pero no hay muchas son todas las que hay las cortinas de baño también voy a comprar unas sábanas que quiero usar sábanas color blanco miren este color, qué bonito uy qué hermosa ya encontramos el banco ya sí, ya ya no miren qué bonito ay qué bonito está de peludito no está común no está común qué bonitos estos hermosos para organizar las cosas miren de todos colores miren esa dorada qué bonita qué bonito para los closets como anda el color rosita bueno siempre andaba pero creo que un poco más miren esos muy bonitos de todos colores miren estos qué bonitos hermosa me voy a llevar uno ay pero la tapa no me gusta me gusta para cuando ya viene el calor un agua de melón o algo está muy bonito pero esta tapa no me gusta está muy grande no está bien la medida ya ves que me gusta todo grande para qué quiero chico oye la música no se puede grabar bien porque la música mira los conejitos está bonita aquí andamos en las cortinas hermosas es que voy a decorar mi cuarto y la sala pero ando comprando apenas cosas para la decoración pero quiero un color bajito ese está muy fuerte o color gris hermosas y también ando buscando unas lámparas pero no las quiero muy altas ahorita vi una que me gustó pero solo había una y quiero y estas están muy chiquititas pero si ya ando buscando cosas para decorar mi cuarto lo quiero decorar de otro color y otros algo bonito y pues ando en busca aquí de de la decoración y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Es cierto. Gracias por ver el video. ¿Vamos? 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 Mira... ¿Vamos? Mira... ¿Vamos? 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 9... ¿Vamos? 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 Bueno... ¿Vamos? 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 Sáquense. No, no, sí, Sara. Ya, ¿soy basura o qué? Oye, irá ya todo lo que me pasó, Sara. Y se pone eso ya. Sí. Y bueno, hombre. No, no, ¿qué? Irá. Ahorita lo voy a aventar para aquella mesa, ¿verdad? Hermosas, pues ya nos trajeron nuestro desayuno. Desayuno, almuerzo y casi cena. Ay, pues, porque con este plato yo creo no vamos a cenar, ¿verdad, Beti? ¿O sí? Sí. Ah. ¿Tú sí, Sara? Sí. Y mira. Ay, el chapito, qué ricos pancakes. Thank you. Ándale, chapito. Así que vamos a desayunar. Así que provecho para todas las personas que estén desayunando sus sagrados alimentos. Miren qué rico cafecito. Provecho. Coman rico. Y el chapito. Ándale, chapito. No, hombre, quedamos de llenas. Bueno, al menos yo quedé bien llena. O sea, traigo el café acá en la frente. Tomé mucho café. Pero estas chicas que se quieren ir de rol, ¿a dónde me van a llevar? Acá para el norte. Vámonos. Vámonos. Dijeron, súbete. No me vayan a secuestrar estas. Ay, no. Ya no hay que confiar en nadie. Beti, ¿a dónde nos lleva Sara? Sí, muy obediente. No, pues yo porque... Pues yo porque dije, pues, les voy a hacer un paro, ¿a dónde nos lleva Sara, Beti? Ay, al montón. Ay, qué pescobo. Ay. Ay. Y quiere ir a la Pink. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿A dónde quieres ir? ¿A Victoria's Secret? Sí. ¿Quiere unas... Quiere unas tangas. Ay, juez. ¿Quieres unas tangas, Beti? Tanga, tatanga. Tanga, tatanga. Y si, hermosas, bien padre, desayunamos y pues con este día lluvioso. De veras que tanta lluvia, ya nos dicen los aguados. Porque mire, ¿eh? Y bien aguados. Pura lluvia. Le digo a Sara, maneja despacio porque no nos va a ir a arrumbar ahí alto el güey. Ahora vas muy calmada, ¿no, Sara? Al río Trinity. Al río Trinity. Voy a 70. Ay, no va calmada porque a veces maneja 100. Cuando anda enojada, ahorita anda a toda madre. Pero ayer, no. Yo iba a 120. Ay, ¿por qué? Oye, ¿quién te mató el gallo y no te lo doró? ¿Ah? Tú sabes. Ya tú sabes, ¿verdad? Ya. Ya tú sabes. Pues aquí vamos, hermosas. Así que vámonos feliz miércoles. Y vámonos con estas chicas a dar el rol. Con este día lluvioso ni la lluvia nos para. Así que vámonos. Ahorita complacemos a Beti y la llevamos al mall. Pero nomás a ver. Ah, ¿de vos? Dicen que por ver no se paga. Pues vámonos. Andamos aquí en Walmart. Vamos a comprar unas cosas. Y me gusta venir a este Walmart. Está más lejos de mi casa. Pero miren que tranquilidad. Está casi solo. No hay mucha gente. Entonces venimos a comprar nieve aquí a Walmart y yo no sé por qué están los refrigeradores así. Yo creo que están fallando. Le digo a mi hija que cheque bien que esté la nieve dura. Porque no, se me hace raro. Ando buscando una nieve. Hermosa. Según nomás veníamos por cositas que faltaban. Y ya llevamos muchos. Nieve, conos, palomitas, barra de pan, los huevos todos volteados porque echamos muy mal torta. Los voy a acomodar. Y llevamos nieve, galletas. Y pues hay disque los que nos faltan. Muy poquitas cosas y ya casi llenamos el carro. Pues ya subir todo. Ay no, ¿a quién le gusta subir las cosas? Ay, deja todo. Ay, deja todo. Vámonos, no jure. Déjame deslaquearlo. Así que ya salimos de Walmart. Mira mi niño, te traje unos huesitos, papá. A ver. A ver, tenga mi bebé. Ándate. A ver. Ay, teque. Teque. Ay, no, no, mi vida. A ver, ahí te lo voy a poner a ver si lo sacas. Ay, qué rico. Mmm, yummy, yummy. Teque. Ándale. Teque. Teque. No lo quiere sacar, hermosa. Le traje unos huesitos. Ándale. A ver. Mmm. Mmm. Qué rico. Puedes hacer una salchicha con tocino, así como las de México, los hot dogs. Ay, nanny. Ay, nanny. A ver. A ver. Cúlale, cúlale. Ay. A ver. Voy a tumbar la cámara. Ay, 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 ay. Teque, teque. Bye. 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 ¡Gracias!